¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Todo lo que hiciste lo estás pagando Y no soy yo, la vida te lo estás cobrando Con que se coge lo que te merece Búscate un cura que te confiese Por tu madre Tan linda como el día que la conocí Fueron los días más felices para mí Tú te subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos Tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!